Bueno, nos encontramos, la EBC se encuentra acá en una entrevista que ha sido solicitada por las delegaciones de Dinamarca, Sudáfrica y Polonia del Comité de Crisis Futurista. Delegados, la palabra es suya. Bueno, quisieramos expresar, habíamos observado gran discusión acerca del problema de la posesión por parte de grupos terroristas de armas de fútbol piroclástico. Bueno, frente a eso, los tres estados, Polonia, Sudáfrica y Dinamarca, hemos decidido integrarnos y formar un bloque para garantizar la estabilidad regional, Europa, África y parte de Europa. En ese sentido, quisiéramos expresar que hemos recibido una noticia importante de nuestra universidad, hemos logrado desarrollar un satélite que nos permite ubicar las fuentes de armas de fútbol piroclástico. Esto nos permitiría combatir el terrorismo frontalmente y consideramos que este avance tecnológico nos ayudaría a buscar una solución, ya que el problema del terrorismo estaría prácticamente con un paso de ser solucionado. Bueno, pedimos a los demás países que tomen en cuenta esta nueva tecnología en sus nuevas propuestas. Y bueno, quizás por último, señalar de que la intención de mantener las armas es únicamente con la intención de garantizar la soberanía de los estados y no así a la mayor producción de estas armas de destrucción masiva. Ok, muchas gracias delegado.